hey qué tal muy buenas a todos gente del youtube aquí estamos en un nuevo vídeo yo les traigo un nuevo sbc lo básico ligas y países y solamente vamos a hacer una sección de este desafío que vendría siendo este ataque de una liga canje a cinco jugadores de la misma liga pero de diferentes países vamos a ver la plantilla que ocupé es esta de aquí y los requisitos son que solamente puede haber una liga cinco nacionalidades distintas una técnica total del equipo de 45 y un total de cinco jugadores los demás están todos bloqueados no se pueden ocupar solamente los de aquí arribita y bueno yo escogí la liga está que vendrá siendo fl league one que vendría siendo algo así como la tercera división de inglaterra y bueno empecé con este jugador quiere me que lo compré por 250 monedas es belga luego viene por kouyar afganistan lo compré por 500 monedas más cartán este es de irlanda del norte primer propietario web foster inglés y finalmente apia por 200 monedas de gana bueno gente estos son los jugadores que yo ocupé no necesaria la química o sea la lealtad mejor dicho solamente tengo dos jugadores con lealtad si yo no los hubiese comprado a todos hubiese dado un total de 45 de química algo justito y bueno no hay ningún problema así que vamos a ver el premio que nos da esto es el sobre de plata vamos a enviarlo y vamos a ver qué nos sale obtener recompensa pero no nos vamos en fin vamos a ver qué es lo que trae y esperemos que salga del if hay un puro if de plata en este en esta semana así que esperamos que salga algo bueno bueno algo normal ahí chile no la rondo un jugador un jugador de plata y bueno es un desafío de creación de plantilla bastante fácil así que eso si quieren ver los otros desafíos voy a subirlos en otros vídeos así que eso nos vemos en un próximo vídeo de así que la tchu 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 como o ¡Suscríbete!